Nosotros tenemos un comité de Parque de las Villas en Calle de las Aguas y Aranjuez, que este comité nos apoyó, aquí nuestro delegado nos apoyó porque venimos a pedirle apoyo para cuidarlo porque es un patrón muy concurrido, pero estaba muy descuidado, no había vigilado. ¿Ya lo regaló? Ya nos está apoyando, llevamos el 50% y sí estamos muy contentos por el apoyo y lo accesible que fue, pero pues sí nos faltan más detalles. Nos gustaría que nos puedan ayudar con una caseta móvil, porque hay personas que llevan sus perros pitbull y se los alientan a los niños que tienen sus perros chiquitos, con esos mismos perros asaltan a la gente, venden droga, entonces necesitamos más vigilancia que si nos puedan apoyar con una caseta móvil, incluso que si también nos podían ayudar para apoyarnos a afectar el parque totalmente porque está destruido, los mismos malandros lo han roto para meterse, lo hemos arreglado con alambre y eso, pero pues necesita el cerco. De hecho, también queremos aprovechar de que como es una calle muy concurrida, porque hay una escuela y una secundaria, la calle de las aguas pasan con mucha velocidad, ha habido muchos accidentes, incluso muertes, entonces si nos podría apoyar, no sé si con bollas para que bajen la velocidad, con algún toque, creo que ya me han de estar totalmente, eso está muy riesgoso, un semáforo, como es llevar, no puede haber toques, bollas así como de las que están en el borrador, esas chiquitas así, nada más para que bajen la velocidad, o un puente, o un puente, o un puente, o un puente que atonar, o un semáforo, cualquiera de esas opciones que nos pudiera apoyar, se le agradecemos demasiado, porque si había accidentes a los niños que cruzan de la escuela. Ahorita aquí está el secretario de Seguridad Pública, el secretario de la Ares, ahorita lo voy a pasar con ellos, y esos dos temas se los van a exponer. Yo no sé si es factible la caseta, porque está muy cerquita aquí el distrito, lo que sí podemos hacer es reforzar la vigilancia, y tener más presencia policíaca ahí, al menos para que le bajen la velocidad, y empezar a correr a los malandros, y si hay necesidad de mandar a la perrera, de coger los perros, eso también se puede. Sí, sí, porque es muy riesgoso para los niños, incluso este ASEAR nos apoyó aquí en nuestro legado, con poner columpios, porque como es muy concurrido, se lo robaban, no había, y ahorita ya está mal. Vamos a empezar con un programa de estar, así que regenerando los parques, que están muy olvidados. Entonces vamos viendo a ver qué podemos hacer, si es necesario hacerlo, pues vamos a saber cuánto cuesta. ¿Cuánto cuesta? Y vamos a pedir a la Seguridad Pública que esté pendiente, y que nos ayuden ustedes los vecinos a cuidarlo, ¿no? No, sí. Identificar los malandros, porque todo el mundo conocemos el malandro de nuestros colores. Sí, claro. Hay que identificarlo y hay que, pues, sacarlo de la zona, ¿no? Sí, entonces la otra también sería de que si nos podrían apoyar con bancas, porque no hay dónde sentarnos. ¿Bancas en el parque? Bancas para el parque. Eso sí. ¿Sabes qué? Habla con Roberto Sánchez, de las bancas que hemos decomisado por diferentes partes de la ciudad. Son de esas bancas de publicidad, para las autobuses, pero que les ponían por todos lados sin permiso. Ya tenemos varias. Entonces nada más se pintan y se colocan ahí. Muy bien. Entonces, los malandros nos han robado las llaves, las llaves para regar las plantas. Nos asaltaron el baño, que de hecho está una señora ahí que se encarga un poco de la gente, que está apoyándonos. ¿Por qué vamos a hacer parque? Ahorita voy a ir yo al parque. Ah, ok, está bien. Para que no me lo platiquen. Las barcas se las conseguimos. Estaban a hablar con el secretario de Seguridad Pública para ver qué podemos hacer, para que haya un poquito de más vigilancia ahí. Y a lo mejor podemos poner... Ope no, pero ya se ve cuáles las esas... Sí, las bolitas para que bajen. Que bajen un poquito. Ok. Eso lo vemos con mucho gusto.